Por eso tienes que ver el béisbol. Los Olmecas de Tabasco acaban de vencer a los Leones de Yucatán en una emocionante victoria por 4 a 1. Fue un domingo electrizante en el estadio Víctor Cervera Pacheco. Abraham Almonte fue el héroe del día, impulsando las cuatro carreras para los Olmecas. Comenzó la fiesta en la segunda entrada con un cuadrangular de tres carreras, poniendo a Tabasco al mando. Pero los Leones respondieron rápidamente con un honrón solitario de José Peraza para mantener el partido reñido. La emoción no se detuvo ahí. En la sexta entrada, Almonte conectó un doble, sumando una carrera más para asegurar el marcador final de 4 a 1. En el montículo, Joanner Negrín tuvo un inicio difícil para los Leones, mientras que José Samoyoa dominó para los Olmecas, permitiendo solo un hit en cinco entradas. El bullpen se mantuvo firme, sellando la victoria para Tabasco. Manténganse atentos para más acción emocionante de béisbol.